Elba Esther Gordillo Morales está de regreso en la política y aunque lo nieguen, es con su propio partido. Redes Sociales Progresistas es uno de los de más reciente creación que participarán el próximo 6 de junio. Está comandado por el yerno y el nieto de la maestra. En octubre del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgó el registro cuando al mismo tiempo se lo negó a México Libre de los Calderón Zavala. Como partido nuevo, su propuesta en candidatos es muy fresca. ¿Quiénes son? El actor Alfredo Adame va por una diputación federal en Tlalpa. A él lo acompañan viejos conocidos de la AAA. Tinieblas va por la Venustiano Carranza, Carístico por la Cuauhtémoc y hasta Blue Demon Jr. por la Gustavo Amadeo. Ya tengo dos años con mi cómic y mi muñeco de colección, papá. Si la lucha libre no es suficiente, también hay música. Héctor Hernández, ex vocalista de Los Ángeles Azules, va por la alcaldía de Iztapalapa. Sin tus besos, tus abrazos, mi amor, me moriría. Pero también hay perfiles políticos serios. Por ejemplo, José Luis Romero Calzada, que buscará la gubernatura de San Luis Potosí. Él bailó pegadito con un burro cuando buscaba ser diputado federal con el PRI. También bailó desnudo y en la política falsificó firmas para obtener recursos del Congreso de San Luis Potosí que supuestamente irían para beneficiarios de programas sociales. Así el debut de la maestra y compañía para las próximas elecciones. Porque no seremos muchos, pero somos guerreros. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos. ¡Gracias!